¿Qué es la cerdita? Y luego el lobo quería soplar las casas para destruirlas. ¿Y cómo es? Y el lobo sopló y sopló y destruyó la casa de paja. Entonces el lobo quería destruir la casa de ladrillo. Sopló y sopló, pero la casa no derribó. Entonces el lobo trepó la casa hasta llegar a la chimenea y entró. Los cerditos querían coger, querían poner un consejo. Tengo una idea. ¿Ponemos? ¿Si encendemos la chimenea? Sí, sí. Ahí hay una herilla. Voy a entrar. Y el lobo se encendió en el trasero y se fue al lago para mojarse el trasero. Entonces se disfrazó de ovejita y fue a la casa de ladrillo y tocó la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién eres? Soy una vieja indefensa. Una viejita indefensa. ¡Oh, qué pena! Vamos a dejarla entrar. Gracias. Entonces el lobo vestido de oveja entró en casa y las cerditas le dieron de comer. ¿Qué quieres de comer? Me gustaría una chuleta cruda, la verdad. ¡Qué raro! No será un lobo, ¿no? No sé. Entonces el lobo se quitó rápidamente el traje de oveja y se fue a comerse a las cerditas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y las cerditas tuvieron una idea para echar al lobo? ¡Tengo una idea! ¿Y si echáis una cerdita para que el lobo me coma y luego le echamos? Vale. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.